Ingresa a solicitud.firmadigital.bo en tu navegador de preferencia. Ingresa con tu usuario y contraseña. Ingresa al detalle de la solicitud y presiona la opción Reemisión y seleccione el motivo de la reemisión. Verifica los datos. Luego presiona la opción Generar CSR. Selecciona el token o ADSIP en caso de ser por software. Ingresa tu clave o PIN de seguridad y aceptar. Presiona Generar CSR. Y finalmente, Solicitar Reemisión. No olvides que tienes tres oportunidades para realizar la remisión durante el periodo de vigencia de tu certificado. Solicitar Reemisión. Pues, ¿qué os sientes que tienes que ver?